¡Queremos rubros! ¡Queremos rubros! ¡Queremos rubros! ¡Queremos rubros! Desde mayo de 2018, los alumnos soportan la falta de horas cátedras que corresponden a las materias de física, química y estadísticas. El Ministerio de Educación y Ciencias había prometido que a inicios de este año, los rubros serían repuestos. Son materias indispensables que en un futuro sí o sí vamos a tener que usar si nos vamos a la facultad y todo. Ya nos tienen ya desde el año pasado así. ¿Cuéntanos el apoyo de sus padres? Sí. ¿Cómo se manejaron el año pasado cuando perdieron esos rubros con esas materias? Y con ellas se llegó a un acuerdo de que una profesora que tenga perfil de esta institución cubra esas horas. ¿Se hizo así? Se hizo así para que los alumnos puedan tener calificación. ¿Tiene otras necesidades también aparte de rubros? Sí, muchísimas necesidades. No contamos con silla. El baño está en pésimas condiciones. En cuanto a infraestructura también hace falta más aulas. A pesar de lamentar las horas de clase perdidas, los padres decidieron apoyar la iniciativa de sus hijos de tomar la institución en defensa de sus derechos. Claro que estamos apoyando y quisiera recalcar que no solamente es esta comunidad que está perjudicada porque son tres comunidades que vienen acá los jóvenes para estudiar y no sabemos qué va a pasar de nuestros hijos porque si no desarrollan esas clases seguramente van a ir a buscar otro lado y vamos a perder nosotros nuestra institución. El liceo Pablo Emiliano Quevedo cuenta con 100 alumnos y se encuentra en el kilómetro 91 de la ruta 5 General Bernardino Caballero en el distrito de Arroyito. Está instalada en la comunidad desde hace 23 años y desde hace 5 no cuenta con el rubro para dirección y secretaría. La profesora Lina Colmán cumple desde hace dos años la función de directora, pero no existe una sala para esa dependencia y la mesa ubicada en el escenario de la institución es utilizada como dirección. Las autoridades educativas de la zona renovaron el compromiso de reponer los rubros reclamados. Para ello los alumnos dan un plazo de un mes y en caso de un nuevo incumplimiento no descartan medidas más radicales.